Desde que Paola Roja rompió con Sague han dado desatada en redes y no ha parado de compartir momentos de su vida, incluso donde se deja ver muy atrevida, dejando claro que le ha sentado bien la soltería. Pero su belleza esta vez se vio pacada por sus pies, pues fue una publicación en su cuenta de Instagram donde subió una fotografía con ropa deportiva y a la vez descalza y fue eso justamente lo que hizo estallar los comentarios en redes, pues quedó al descubierto que la perfección de Paola Rojas acaba en sus pies, puesto que quedaron muy en evidencia sus grandes juanetes. Así que el público comenzó a publicar mensajes donde le recomendaron que mejor se ponga zapatos, hasta quienes le dicen que ya de menos unos calcetines sí debería de traer siempre, pues se le ven los pies horribles, mientras otros dicen que los pies de Paola llegan a dar asco. Claro que no todo fue negativo, ya que también hubo quienes salieron en defensa de la conductora y mencionaron que tener juanetes es normal, y más en una mujer tan trabajadora como ella que anda de aquí para allá. ¿Y ustedes qué le recomendarían a Paola Rojas? ¿Que no volviera a mostrar sus pies o que siga publicando fotos así, para dejar claro que no tiene nada de qué avergonzarse?